En este nuevo vídeo vamos a instalar Notea usando Docker Compose. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet. GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España. En la descripción está el link GynertNet. Y tienes también un código promocional de descuento. Gracias. Ya estamos en el sitio web de esta aplicación. Vamos a ponerlo en español. Aplicación auto hospedada para tomar notas almacenada en S3. Es una aplicación para tomar notas de código. Auto hospedado. Sus datos están seguros en sus manos. Lo haremos a través de Docker, por supuesto. Y no hace falta que esté almacenado en S3. Lo almacenaremos en nuestro ordenador. Nuestro OVPS. Y aquí tenemos un Docker Compose. Ahí está. Nos podríamos basar en esto. Ya estamos aquí en Docker Hub. Vamos a ver. Esto nos puede servir también para una Raspberry Pi. Esa RM-64. Bien. Esto creo que es lo mismo que hemos visto antes. Aquí tenemos con Minio. Esto también lo voy a copiar. Y aquí hay variados de entorno. A ver si tengo que añadir alguna. Bien. Y aquí estamos en GitHub. Vamos a ver. Tenemos la misma información que hemos visto antes. Sí, hay exactamente lo mismo. Bueno, yo he ido recogiendo datos y he preparado mi Docker Compose. Con este password, 4 y un 0. Aquí está la instalación de Minio. Y la instalación de Notea. Aquí tenemos unas claves de acceso. Tienen que haber las mismas en las dos aplicaciones. Si lo cambias, tienes que poner lo mismo en las dos. Minio estará un 9000. Minio estará un 9000. Y esto es password. Tal cual está aquí. 4 y un 0. Y aquí he invocado host. 8200. Yo no sé si esto lo tendré que cambiar. Igual tengo que poner la IP. Bueno, copiamos esto. Y lo vamos al servidor. Entramos dentro de la carpeta docker. Y hacemos un JIT clone. Pegando la URL que hemos copiado. Entramos dentro de la carpeta que se ha creado. Podemos ponerlo en marcha ya con Docker Compose a menos D. Se nos descargan las dos imágenes. Esto creo que va rápido. No hace falta cortar el vídeo. Ahí está. Vamos al navegador. Puerto 8200. Ahí lo tenemos. Pues vamos a poner password con un 4 y un 0. Y ya estamos dentro de la aplicación. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ajustes. A ver si podemos ponerlo. No está español. Bueno, pues lo dejaremos en inglés. Sincronizar con el sistema. O poner en oscuro o en claro. Aquí no veo que cambia mucho. Voy a dejarlo por defecto. Bueno, y a esto no voy a tocar nada. Aquí que tenemos. A los cambios realizados. Bien. Mis páginas. Esto es para crear una página. Y vamos a pegar algo aquí. Por ejemplo, esto. Se guarda automático. Esto es para compartir. Teo. Sí, ya está guardado. Bien. Y aquí tenemos una URL para compartir. Los ajustes. Los ajustes. Debe minar. Copiar el BIN. Y añadido a favoritos. Bueno. Y esto es para hacer un diario de todas las tareas que hagas o que quieras. Bueno, pues no está mal. Un buscador. Perfecto. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Și... Y... Y...